Miren, ahora que yo estoy en la Cámara de Diputados, yo me doy cuenta cómo son las famosas líneas. Las famosas líneas no se dicen, no es, no, 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 no. No están inscritas. No, no, no. Es que ya se sabe que por los préstamos hay que aprobarlos. Eso se sabe ya. Sí, sí, sí. O sea, no hay que ir a convencer a cada legislador cuando se somete un préstamo del actual gobierno para apoyarlo. No, eso es, miren, eso no hay que llamar a nadie. Si como se dijo en campaña, este partido vendió a la población de que apoyaría a las tres causales, no hay que mandarle una línea a los diputados. Porque es una línea del gobierno. Entonces hay que cumplir con lo que se prometió. No fue a mí. Yo las apoyo a las causales y mi voto va a ser a favor de las tres causales siempre que llegue la oportunidad. Pero entonces no hay que llamar a diputados por diputados del PRM para decirles que ellos son la mayoría ahora. Entonces vamos a cumplirle a la gente. Ahora no hay campaña. Ahora el no cumplir a las mujeres no afecta al partido porque no van a poder votar en contra. La campaña es en tres años y de aquí a allá se olvida. Sin embargo, igual como nosotros votamos por los préstamos sin que le digan y esa bancada del PRM vota a full por los préstamos, no, así tienen que votar por las tres causales sin que le digan. No hay paliza, no tiene que llamar a nadie para decirle por qué que fue campaña que se prometió las tres causales, mi negro. Es un abrazo solidario a todas las mujeres. Voy a tratar de pasar por ahí hoy. Está lloviendo. El clima no es el ideal para que hay muchas jóvenes, muchas adultas, mayores. Entonces un abrazo solidario para el movimiento de las tres causales en República Dominicana.